desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a contestar a una pregunta que cada vez es más frecuente en nuestros diferentes medios se trata de hablar del volteo de los huevos durante la noche ya que sois muchos de vosotros los que nos preguntáis que tenéis incubadoras de volteo manual y queríais saber si por la noche os tenéis que levantar a voltear los huevos manualmente ha habido muchas veces que en nuestros vídeos comentábamos que nosotros en nuestras incubadoras de volteo manual y por cuestión de tiempo hemos llegado a voltear los huevos dos veces a lo largo del día una por la mañana y otra por la noche y aún así hemos conseguido buenos resultados teniendo en cuenta que lo mínimo que normalmente se recomienda en cuanto al volteo son cuatro veces al día por eso a todas las personas que preguntan si hay que realizar el volteo manual durante la noche o más bien durante la madrugada decirles que durante la noche al acostarnos podemos dar un volteo y por la mañana al levantarlos podemos dar otro ya después a lo largo del día si metemos un par de volteos más sería perfecto basándonos en nuestra experiencia podemos decir que con dos volteos nos han dado buenos resultados pero que siempre que podamos tenemos que voltear los huevos con un movimiento simple es suficiente por lo menos 34 veces al día cuando incubamos pequeñas cantidades estos pequeños detalles quizás no se noten tanto pero si estamos hablando de cantidades de huevos bastante grandes por ejemplo superiores a 100 estas cantidades hacen que tengamos que tener más cuidado al mínimo con todos los detalles y ahí sí entonces tenemos que intentar voltear un mínimo de cuatro veces al día voltear los huevos manualmente tampoco supone tanto trabajo incluso cuando tengamos gran cantidad de huevos en ese momento en la incubación porque se trata simplemente con pasarles la mano por encima para que haya aunque sea un leve movimiento de cada uno de ellos no importa que terminen en la misma posición no importa que haya sido cuestión de un segundo repito lo importante es que se produzca ese ligero movimiento aunque sea está claro que si tenemos poca cantidad en incubación pues hay muchas personas que hacen una marca al huevo y lo ponen concretamente en el otro extremo cuando uno a uno hacen el volteo pero ya digo eso en ocasiones de que tengamos poca cantidad incubando cuando tenemos mucho pues si podemos afinar un poquito más simplemente con ese leve volteo no hace falta voltear los huevos de noche es más que suficiente voltear los huevos antes de ir a la cama y después en cuanto nos levantemos al comienzo del siguiente día desde marchena sevilla andalucía esperemos que esto que te hemos contado algún día te puede ser de ayuda en fin como